Bienvenidos, en este video seré lo más preciso y objetivo con ustedes, pero ojo, es importante que prestes mucha atención en cada detalle que voy a explicar en breve antes de brindarle una solución para que puedan entender claramente. Hace ya aproximadamente un año compartí este video en mi canal donde explico alguno motivo de por qué iPhone no notifica mensajes ni llamadas en WhatsApp en el momento de recibirlo. La realidad es que al 80% sí le fue útil esta información, pero al 20% no le fue de gran ayuda lamentablemente, pero bueno, todo no es perfecto. Es por eso que he grabado una segunda parte para explicarle el verdadero motivo que se esconde detrás de todo esto y que también puede ser la tuya. Solo espero que este sea tu caso al igual. Por aquí tengo un iPhone 13, la cual no me notifica mensajes ni llamadas entrantes en tiempo real. Es como si estuviera mudo literal, pero esto pasa por algunas razones que pocas personas no conocen en este dispositivo y que muchas veces suelen confundir en varios aspectos, ya que este dispositivo trabaja de una manera diferente en comparación a otro dispositivo. Rápidamente hago una muestra llamando al dispositivo y como pueden fijarse, no me notifica la llamada, pero sin embargo se puede reflejar en la parte superior. Que de momento podemos pensar que es la salida de audio que tiene problema, pero realmente no es así. Y me explico, si nos dirigimos a la configuración del teléfono, notificaciones y buscamos WhatsApp, podemos observar que estas opciones están totalmente activadas como viene por default. Es decir que todo está en orden y esto es lo que muchas personas hacen en el momento que se les presenta este inconveniente. Y la verdad es que cada aplicación o red social que se instala automáticamente viene con las notificaciones activadas, así que no es necesario que se desactive sola, al menos que tú lo hagas por tu propia cuenta manualmente. En sonido y vibraciones podemos ver que está todo normal. Sin embargo, si el equipo suena, eso indica que la salida de audio está en perfecta condición, también podemos reproducir algún video o audio para verificar. En este caso, ese no es el problema, así que en el tuyo probablemente tampoco. Otra de las configuraciones más principales y común es dirigiendo a WhatsApp para verificar si las notificaciones están activadas. Esta opción también viene de manera predeterminada cuando se instala WhatsApp. Y como pueden visualizar, este tampoco es el problema y sé que todo esto es bastante confuso en realidad, porque sin embargo también el botón de notificación está normalmente activado en el iPhone. Si apenas estás comenzando a utilizar iPhone, es normal que esto te suceda por accidente, ya que no conocen muy bien estos tipos de teléfonos. En cambio, la mayoría confunden este dispositivo y creen que es la misma temática que en Android, ya que aquí solo deben ir ajuste en sonido para confirmar si el volumen está alto o bajo. Y aunque se vea muy similar, es bastante la función en iPhone, ya que iPhone cuenta con sus botones de notificaciones. Y en Android solo debemos bajar la barra de notificación y presionar el botón no molestar para que puedan funcionar las notificaciones. Pero ojo, también Apple ha implementado esta opción para desactivar las notificaciones y este tal vez sea el factor del problema al cual te va a solucionar. Y resulta que al yo bajar la barra de notificación, me di cuenta que la opción no molestar estaba activado y por este motivo el dispositivo no notificaba los mensajes ni llamadas entrantes. Esto suele pasar por accidente o lo hayan topado sin darte cuenta, otro lo hay echado en los bolsillos con el teléfono desbloqueado y se haya activado la opción de no molestar. Era bastante simple y sencillo, pero lo sencillo y simple también es difícil cuando no conoces bien el dispositivo. Y ahí el dispositivo me indica que están funcionando las notificaciones. Otro caso también, la cual había explicado en el video anterior y que confunde a mucha gente y es que cuando archivan una conversación en WhatsApp, automáticamente no le notifica los mensajes ni tampoco las llamadas porque están archivados. Aparte, también he visto que buscan otra alternativa para remediar el problema, buscando otros factores como restableciendo el equipo para ver si puede dar señal de vida. Pero realmente esto no es recomendable, no es la solución, ya que así lo que pueden es perder informaciones confidenciales en su equipo. Y como pueden ver, el teléfono no me notifica cuando envío un mensaje por la simple razón de que el chat está archivado y esta es una función que pocas personas entienden. Por ejemplo, voy a desarchivar el chat en la parte principal para que vean automáticamente cómo me notifica los mensajes sin ningún tipo de inconveniente. Y ahí ya me notifica los mensajes, como pueden notar sin problema, tanto como lo interior y también en lo exterior. Al archivar una conversación, indicas que no deseas recibir notificaciones inmediatas de esa conversación. En particular, sin embargo, recibirás notificaciones si recibes un nuevo mensaje en esa conversación archivada. Más bien, esta función es para evitar cualquier distracciones innecesarias en el momento la cual te envíen un mensaje. Que al igual también lo puedes hacer en la parte principal simplemente silenciando ese chat que tú quieres silenciar sin la necesidad de archivarlo. En la caja de comentarios me gustaría que me dejes tu opinión con cualquier duda que yo siempre estoy leyendo cada comentario. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero haber aclarado y resuelto tus dudas. Si es así, considera dejarme tu like, suscríbete y activa la campana de notificación para otro próximo video. Y así estarías apoyando el canal para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Recuerda que también en la descripción te dejo mis redes sociales para cualquier información directa. Así que los espero por allá. Que tengan un buen día. Y tú dices que estás olvidándome.